Me pasó algo que cambió totalmente mi vida. Quiero que la gente me raje cuando me tenga que rajar. Es que es sano. Tuve como dos puntos de inflexión en mi vida, en mi adolescencia. Tu vida no es del todo natural, ni la de tu marido. Cuesta, cuesta. Digo que parte de mi inocencia se quedó allí. Ha sido un corso y derribo total a mi teléfono mientras me ingresaba en el hospital. Esta chica creadora de contenido apareció en un video bastante seria, pero muy serena contando su historia. Nuria Tomás describió el mal sueño que está viviendo en la vida real, llegando justo cuando estaba viviendo, la recta final de su segundo embarazo. Si habéis llegado a esta cuenta, porque os han vendido que hablo de una relación que tuve hace 12 años, que no vais a encontrar eso. La expareja del futbolista español Gerard Piqué ya está mucho mejor y con su bebito en casa, pero sí reveló que tuvo un estrés enorme. Por una situación que le ha tocado vivir a ella y a la familia que ha creado. Hablo dos minutos solo en un capítulo, dentro de un contexto en el que hablo también de otras exparejas. Todo comenzó cuando hace algunas semanas se dio a conocer que Shakira y Piqué le habían puesto punto final a su relación por más de 12 años. La noticia, por supuesto, se volvió noticia internacional. Y esto empezó a llegarle a las personas que en algún momento tuvieron algo que ver con el futbolista. Aparte de mi vida, por lo tanto, pues igual que yo formo parte de la suya y por eso se habla a nivel público. Los medios de comunicación empezaron a interesarse muchísimo en Nuria, sobre todo porque sacó una serie documental justo en el momento en el que Shakira y Piqué terminaron. Por lo que muchos la señalaron de querer aprovecharse del escándalo para hacerle promoción a su serie. Crear contenido para madres y mujeres emprendedoras, donde yo podía contar y explicar lo que me apeteciera. Nuria afirmó que ella no quiere que la gente piense esto. Por esta razón hizo un video. Primero confesando que últimamente ha recibido demasiados señalamientos. Porque muchos la han puesto como la principal responsable de la ruptura entre la cantante colombiana y el futbolista. Coincidido con la noticia de mi expareja, que ni yo sabía lo que estaba pasando. Nuria explicó que en estas últimas semanas casi 20.000 personas la han empezado a seguir en su cuenta oficial de Instagram. Y es que muchos medios han dado a conocer que en la serie de Nuria, ella platica de toda su relación con Piqué. Una relación que sucedió hace más de 12 años. Dejándolo todo cerrado para poder parir tranquila y este era uno de los proyectos que tenía que acabar de dejar cerrados. Nuria muy seria le dijo al público que si lo que estaban buscando era chismecito y escándalo, sorry pero no lo iban a encontrar. Ella contó que este proyecto de su serie es únicamente un espacio de contenido para mamás y mujeres trabajadoras. Con las que Nuria compartía mucha información. Tristemente el estreno de su serie coincidió con la noticia de la ruptura entre Shakira y Piqué. Pero Nuria afirma que ella ni en cuenta de lo que estaba pasando con esta expareja. Nuria contó que de hecho la serie tuvo que estrenarse hace un mes. Pero por cosas del destino no sucedió así. Al final ella concluyó con una frase que le ha ayudado muchísimo siempre. Esta se la dijo su padre y dice que no se puede evitar lo que te digan en la vida. Pero lo que sí se puede evitar es que eso sea verdad o no. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.